Cuando me faltaron las fuerzas y la suerte pasó de mí Cuando no hubo ganas de nada y no me sentí feliz Cuando mi divina comedia en mi drama se convirtió Cuando se cerraban las puertas, ella su llave me dio Cuando todos se marchaban, ella llegaba Cuando más solo estaba, solo ella se quedó Y me dio su capa, y me dio su espada Y me dio las fuerzas cuando a mí más me faltaba Y me dio su noche mientras yo dormía Y me dijo que mañana sería otro día La soledad de mi desierto con claridad Me fue pudiendo puto dolor Vete muy lejos, déjame ser lo que yo quiera Dame una luz, dame una tregua Déjame en paz, fuera tristeza Vete de aquí, que si no brilla mi estrella, ella brilla por mí Cuando todos se marchaban, ella llegaba Cuando más solo estaba, solo ella se quedó Y me dio su capa, y me dio su espada Y me dio las fuerzas cuando a mí más me faltaba Y me dio su noche mientras yo dormía Y me dijo que mañana sería otro día Y me pintaba angelitos mientras mis demonios me hacían la guerra Y se quedaba conmigo Y me dio su capa, y me dio su espada Y me dio las fuerzas cuando a mí más me faltaba Y me dio su noche mientras yo dormía Y me dijo que mañana sería otro día Y me dijo que mañana sería otro día Y me dio su capa, y me dio su espada Y me dio las fuerzas cuando a mí más me faltaba Y me dio su capa, y me dio su noche mientras yo dormía Y me dijo que mañana sería otro día Y me dio su capa, y me dio su capa, y me dio su espada